¿Qué puede pasar en la República Dominicana? Y recuerde que tenemos cinco canales que pertenecen directamente a mí, de radar, donde se cae el show, el foco público, el otro canal e impolíticamente correcto. Señores, Ramfis Trujillo acaba de tocar por tercera. Cuando una figura política comete un error, le entramos. Pero cuando hace algo que vaya, uno también lo reconoce. Bueno, como por ejemplo, reconocí el tema que me llegó recientemente de aduanas, la dirección general, donde se decía que la implementación del sistema de despacho en 24 horas, que es un logro de esa gestión de Yayos, Anzló Batón, le ha ahorrado al contribuyente 1.300 millones de pesos. ¿Por qué? Usted despachar su mercancía en 24 horas hace posible que no tenga que pagar costos de almacenamiento, costos burocráticos, y eso se ha traducido en 1.300 millones de pesos que ni usted ni yo hemos tenido que pagar. Eso es positivo, y eso hay que reconocerlo. Entonces, Ramfis Trujillo acaba de, como se dice en buen dominicano, aniquilarle el gallo en la funda a sus adversarios, a sus detractores. ¿Y por qué? Dice Trajano Vidal Potentini, que es el abogado de Ramfis, que él renunció a la ciudadanía norteamericana. Por lo tanto, si ese era el pretexto para que él no fuera candidato presidencial, pues bueno, pues ya, se acabó todo. Ramfis ha de ser candidato presidencial. El Tribunal Superior Electoral tiene que constatar eso. Pero yo digo que si Trajano, que es el abogado de Ramfis, dijo que él renunció, pues yo voy a creer eso, porque un abogado no está para hacer que un defendido públicamente se parezca como que dijo una cosa por otra. Menos aún un candidato presidencial que ha de tener como capital su credibilidad. Al menos hasta que llegue a ser presidente. A partir de ahí, eso es otra cosa. Otra cosa, pero bueno. Entonces, Ramfis acaba de tocar por tercera. Con toda seguridad, tanto usted como yo, vemos remotas las posibilidades de que Ramfis Trujillo llegue a ser presidente en estas elecciones. Pero aún así, el ruido que va a causar su presencia, la polémica que va a generar, la ola en la opinión pública hará que tanto el oficialismo como la oposición de alguna manera tengan que tomarlo en cuenta y traten de manipularlo o teledirigirlo. Y es ahí donde la variable Ramfis Trujillo adquiere peso en el escenario local. Pero hay un aspecto en el cual quizás el propio Ramfis Trujillo no ha cabilado. Cualquier partido de oposición, oigan esto que voy a decir, cualquier partido minoritario emergente de oposición que quiera posicionarse rápidamente, lo único que tiene que hacer es montarse en la ola Ramfis Trujillo, pero como su adverso, y que sea reconocido públicamente como la némesis de Ramfis Trujillo. Esa simple estrategia hará que cualquier partido emergente alcance notoriedad, y como no tienen el lastre del apellido Trujillo, uno podría conjeturar que caramba, quizás de repente les vaya mejor. Eso último no lo sé. Ahora, con toda seguridad, si usted es asesor de un Roque Espaillat, por ejemplo, que es un candidato emergente con su campaña, muy buena por cierto, la campaña de Roque, muy buena, el cobrador, eso está muy bueno. Y también cuando dice, este es el hombre, ese escopito también está muy bueno. Entonces, cualquier candidato emergente que quiera sacar cabeza y darse a notar, lo puede hacer sobre la base del tema Ramfis Trujillo. Yo sé que eso es algo que el candidato Ramfis y su vicepresidente, doctor Fadul, no se han percatado de eso. Señores, compartan este contenido, denle like, comentenlo, suscríbanse, pero reitero, compártanlo en sus redes sociales. Les dejo ahora con mis colegas de la quinta pata, luego de esta recomendación de Resorte Media. Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido, pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con Resorte Media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos, tenemos grúas de 40, 20 pies. En fin, otra cosa, artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K con imágenes de stock, bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos, pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros, Resorte Media, todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual, 829-741-361. Para que la dejan adelante, ¿qué pasa? La persona que se le quedó, supongamos, cuando viene que no la encuentra, cree, ya me robaron esto. Entonces, cuando salen a buscar, que se los robaron, ¿quién fue que lo tenía? Fulano lo entregó. Eso es lo que él articula por ahí, que eso fue lo que pasó. ¿Me entiendes? ¿Que él lo entregó? Que supuestamente, no, que él articula que él lo vio, que lo encontró por ahí y lo entregó al seguridad de la salida. Que a la persona que se le quedó, al no verlo ahí, dice que era ella que se lo robaron, para que le den seguimiento. Y cuando aparece el tema, y la vaina, aquí, ¿quién tenía eso? Este muchacho, o sea, ahí que lo jalan a él a capítulo, dice, no, yo la entregué cuando salí. Pero el tema es que hay un acta de conciliación. Y eso es lo que nos cuadra. Porque usted no tiene que conciliar algo que usted no pasó. No, y eso súmale, hay un acta de conciliación, pero súmale también que hay una negación del propio... Al principio, Anro, al principio, dice que es una mentira, que lo están difamando. Porque si es verdad lo que... Ahí que está bien a narrar. Si pasó, como él dice ahora que pasó, que él sencillamente hizo un favor, debió ser lo primero que él dijera. Obviamente. Y no le ganó. No, no. ¿Por qué? No, y entonces, y salieron muchos... No, tú te equivocas, lo que pasó fue que... Yo fui que devuelví la cartera. Yo fui que le hizo el favor a esas personas que se le quedaron esa cartera ahí. No, entonces, no, y si el monitor y telling todo primero, pero de que él no estaba en Santiago, que él ni pasó por ahí. Imagínate. Yo vi un influencer diciendo, no, que fulano, hay una foto de que él estaba en tal sitio en su casa, que amaneció durmiendo ahí. O sea, que es imposible que él estuviera en Santiago. Pero, ¿qué pensaría este muchacho al decir eso? No, yo para mí... Y la fiscalía ahí, que es algo público, que es fácil de detectar. No, y eso estaba resuelto. ¿Sabes qué yo pienso? Y por eso me animé a comentar. Santiago, hermano. ¿Qué? ¿Regúno Cobalto? No, Almuncho, esto vio. Pero el más perjudicado es el muchacho este. ¿Y qué le importa a Santiago Saban? Santiago le importa. Ahí es lo que tiene que ver la familia de ese muchacho, porque al final es un muchacho. Sí. Que es nuestro debut. El chamaquito está ahí con Santiago y está en el sonido y él ve a Santiago como un genio de la comunicación y del marketing. Él va a hacer lo que diga Santiago. Paso nada. Mierda. Paso nada. Entonces, ese lío, cuando viene a ver, pasó como él dice y quedó ahí, pero se armó ese debate de Chima en las redes. Paso nada. Y le dice, mira, eso está resuelto. Ya tú conciliaste. Vamos a filtrarlo, de que tú te robaste. Cuando se se van a hacer armas, tú vas a defenderte, que lo va a intimar. Yo te hago la entrevista en vivo. Ya vamos a deparar, tenemos los views. ¿Por qué no estás en su view? Estás jugando con la credibilidad, con la moral de ese muchacho. El chamaquito le cree. No lo veo así, importa él. Es un muchacho. O sea, como dice el dominicano, el que se va a joder no calcula. Y menos muchachos. Entonces, aquí es lo que me llama la atención de todo esto. La familia de esos muchachos. O sea, el chamaquito, que es adulto, o sea, en edad, aparentemente, parece que tiene más de 18, supongo yo. ¿Verdad? Que está en esos ministerios. Pareciera. Pareciera que es mayor de edad. Pareciera, uno no sabe. Porque si no es mayor de edad, hay un número de estados en la discoteca. Pero un muchacho, aunque tenga 18, 19 años. Yo a los 16 años entraba a discoteca, 15 años. Sin problema. Habría que ver qué edad tiene el muchacho. El caso es, a mí lo que me llama la atención es la familia de ese muchacho. Porque un hijo mío, se hace viral, y está con Santiago. Y yo primero, por tal cosa que yo tengo cuatro ojos arriba del muchacho. Pero, fuera de ahí también, pasa esto, ¿cómo que los papás no han intervenido? Un hermano mayor. Mire, déjate tranquilo, cae, de eso es lo que era. Y ese show, ¿qué fue lo que pasó? No, mentira. Tú estás atrás de eso, hablando drama. O sea, ¿cómo que los papás no se meten a jalar ese carajito que has visto? O lo están apoyando. Cuando viene a ver también, le gusta el sonido. No, mi hijo está produciendo, está haciendo figuras. Eso es show, dale para allá, hijo mío. Tú estás bien secundado con Alofoque. Con comunicación Alofoque. Entiendo yo. Porque yo, yo no dudo nada de Santiago. Santiago hace... Él mismo arma los líos, arma los chismes. Pero tú crees que él armó el lío, él armó el lío, pero hasta donde Delby, o sea, a partir del problema. Sí, a partir del problema. Arma el show a partir del problema. Claro, para sacar el vida. El tipo de chamaquito está allá, trascendió eso. Yo no creo que Delby esté metido en esa vaina, sino que da la información y a partir... Supón tú que chamaquito... Santiago vio... Mierda, aquí hay un... Dí que lo va a demandar, dí que mentira. No, pero Santiago, yo voy a aplicar. No, no, no. Vamos a poner abogado. Dí que no. Ven, vamos a buscar abogado. No, Almey Show. O sea, dile mentiroso al periodista, que él te va a sacar todas las pruebas y después hacemos un video explicando. La gente va a estar dividida. Mientras que sí queda droga en Anro, otro que no. Eso es parte del show. Vamos a estar sonando. Lo importante es sonar. Y tú sabes que ese es el problema, que el Anro ese se vendía como un chamaquito que invitaba a la gente a pensar y sobre todo a los jóvenes. Parece que encontró ascendencia en ese sector. Santiago Matías y sobre todo un niño que se ve como, ¿verdad? Que no es de la generación guaguaguá guaguaguá o de la generación alofoque. No, ya se dañó. Y ya lo tiene. Hace rato que te humillaba el carajito porque yo vi un, cuando se pegó una vaina ahí de Dillon Baby, una menorcita que destapa la vaina con la cerveza, con la, ¿cómo es? Le destapa la vaina de la cerveza con la boca, la carajita esa, que aceleradísima. Se grabó un video ahí y donde él le decía, tú me vas a quitar la virginidad y vaina. Poniéndose de relajo. ¿No entiendes? Poniéndose de relajo. Pero precisamente haciendo todas las vainas que él criticaba. Entonces, ya a uno no le sorprende nada de lo que haga Santiago Matías. Bueno, fíjate. Para nada. En esto no es radio. Hubo un corte donde le puso una peluca. No, no, en esto no es radio. Le puso una peluca a José Martínez Brito. No, no, es Brito lo de menos. No, Brito como de los, ¿Cómo que Brito lo de menos? No, porque Brito... Brito es un periodista serio, compadre. ¿Quién? Brito, José Martínez Brito. Sí. Y a Jiménez también. Y también a los dos. Peluca y coro. Una peluca y lo hizo hacer una payasada. No, porque a Santiago le gusta esa chelcha de humilloso tigre. Dice, tú le pones a hacer lo que él diga la vaina para él vender, mira, como yo controlo. Y estos tipos, o sea, no entiendo cómo cae en eso. Disculpa, dije periodista, dije periodista a José Martínez Brito, pero él es comunicador político. Comunicador, sí. Entonces, entonces, no sé cómo una gente como José Martínez Brito, el gurú, cae en eso, porque Johnny, por ejemplo, es comediante, ella es actriz, está bien, le pega. Pero un tipo con el perfil, no sé, entonces tú dirás, bueno, no, gozándome la que estoy. Bien, yo te lo creo, si una iniciativa tuya, pero tú estás mediendo en un programa, que estila hacer eso. Y tú no estilabas hacer eso en toda tu trayectoria como comunicador. Entonces, tú te prestas para eso ahora, tú no estás cherchando, tú estás dejando que te ridiculicen para formarle chercha a otra persona. El mismo Santiago se pone peluca y de todas esas cosas, pero eso es el mareo, porque él es el jefe. O sea, yo no veo a Martínez Brito haciendo un programa donde él se va a poner una peluca. Yo no lo veo. Yo no veo a Ernesto haciendo un programa donde él va a salir y que él de su fuente no se va a meter una peluca. Eso es un invento de Santiago, ridículo ese no es otro tipo. Y fíjate que esto es marcado en él. Él, busca gente pensante, los emplea, para ponerlo a trabajar en el baño, entonces llega un momento en que lo ridiculiza. Una vaina increíble, el chamaquito o este, Anro. Él está pegado con sus dotes de intelectual. criticaba esas vainas. Eso es lo que digo. Porque es peor aún. Con un dotes de intelectual. Yo podría estar de acuerdo con ustedes o no con lo de Martínez Brito, pero Anro es peor porque criticaba esas vainas. Sí, no, no, pero yo estoy en contra de todo porque te estoy diciendo a ti. Yo te entiendo. El chamaquito se hizo viral con su dotes de intelectual, dando su punto de vista, usted es de acuerdo o no, pero pensado, estudiado de los temas y se hace viral con eso. Y tú lo que necesitas es, Santiago, por ejemplo, en tu medio, es subir el nivel de algunos de los temas o de algunos de tus programas. Coño, coge el chamaquito y ármale un proyecto en torno a lo que él ya se hizo viral. No lo baje, no lo ridiculice. Exactamente. Entonces tú coges a Martínez Brito y lo metes ahí para ridiculizarlo. Casal, se ridiculiza el mismo porque entra en galleta, en el vaina, ya hay forma que lo toman en serio. Y tú coges el neto, el gurú, que dicen el gurú porque un tipo brillante también a ridiculizarlo. O sea que si va un Martínez Pozo trabaja para allá de un nieve y él también lo pone a ponerse peluca. ¿Héctor Heredia? No, a Guerrero Heredia no lo ha puesto. Pero no ha podido. Pero va por ahí. No ha podido, pero... No, pero no lo ha puesto a él físicamente. Pero no lo ha puesto físicamente si no lo ridicule. ¿Tú me entiendes? Está fuerte. Esto es La Quinta Pata, Mario Herrera, José Maracayo, Edwin Cruz. Recuerden suscribirse, activar campanita y darle a Me Gusta para seguir creciendo con AMRO y sin AMRO. Yo puedo hablar de AMRO y yo pensaba en AMLO. Hay una diferencia pequeña, ¿no? Entre AMLO y AMRO. ¿No? No es lo mismo, ¿no? Jamás. Ahiанnego. ¡Ah! Ahianbo. Ahianbo. No, B hatolek.